Tres hinchas del Valencia han sido condenados este lunes a ocho meses de prisión y a dos años sin entrar a estadios de fútbol por haber proferido insultos racistas en Mestalla al jugador del Real Madrid, Vinicius Junior, además del pago de las costas, como ha avanzado la Liga en un comunicado público. Los tres acusados han reconocido los hechos y han aceptado ocho meses de cárcel por un delito contra integridad moral con la gravante de odio. Los hechos ocurrieron el pasado 21 de mayo en un enfrentamiento entre el Valencia y el Real Madrid en el que Vinicius denunció haber recibido insultos racistas por parte de seguidores ubicados en la grada de animación. De esta manera y según ha asegurado la Liga, se trata de la primera sentencia condenatoria en España por insultos racistas en el fútbol.